La anterior administración municipal de Yubaín dejó en malas condiciones administrativas y financieras al ayuntamiento y dejó una deuda de más de medio millón de pesos, informó el actual alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Maybera. Administrativamente el municipio lo encontramos muy mal. En las diferentes dependencias con las cuales nos hemos acercado, Cedesol, Conagua, Zagarpa, Ceder, y Yubaín no rendía cuentas, no participaba en los diferentes comités. Estamos retomando y reorganizando esta parte y afortunadamente hemos tenido buena aceptación en este momento de las diferentes secretarías. Indicó que pese a estas condiciones, la implementación de un plan de austeridad en el municipio permitirá cumplir con los compromisos financieros del ayuntamiento, entre ellos el pago de aguinaldos. Ya hemos hecho una planeación financiera, de hecho debido a esa planeación financiera logramos cumplir nuestro compromiso con la comisión que ya está cubierta el adeudo y todo y sí estamos previniendo los aguinaldos y todo, que es una parte importante del personal nuevo. Agregó que la prioridad es mejorar los servicios públicos en el municipio y sus comisarías a fin de ofrecer buenas condiciones de vida a sus habitantes. Cabe señalar que con la llegada de Maybera al ayuntamiento se acabaron más de 40 años de casicazgo de la familia Avilés Sierra en ese municipio. Con imágenes de Francisco Baeza y Lila Hernández, Notivision.